Nuestra Constitución contiene entre sus artículos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Sin embargo, a pesar de ello, hoy son varias las comunidades a lo largo de nuestro territorio que son zonas de sacrificio. Zonas de sacrificio instaladas a partir de un modelo de desarrollo sustentado en el extractivismo y en la explotación de medidas de bienes naturales finitos. En los aires refundacionales de nuestro país es indispensable instalar el derecho a la justicia ambiental y también instalar un sujeto nuevo, que es la madre naturaleza, la naturaleza como sujeto de derechos. Esta es la única manera en la cual nosotros podamos, como comunidad organizada, presionar al Estado para que resguarde nuestros derechos ambientales y de una u otra forma también regule el quehacer de las industrias y las empresas privadas que han contado con el aparataje estatal para llevar a cabo sus emprendimientos industriales sin considerar los impactos ecosistémicos a la calidad de vida de las personas y al medio ambiente.